Y ahora Melissa Mark Viverito. Buenas noches. Soy Melissa Mark Viverito. Quiero ser defensor del pueblo. Soy activista de toda vida, Lu. Pidiendo justicia con un historial de éxito. Cuando digo que hay que cerrar Rikers Island, el alcalde dice que es idea noble. Yo presioné y lo logré. Cuando dije que la gente de color no debe ser arrestada por estar en un parque de noche, el comisionado dice que iba a ser un infierno. Pero ya somos la ciudad más grande, más segura del país. He logrado resultados, he obtenido éxitos para la ciudad, para la justicia. Hay tres hombres que lideran la ciudad en este momento. Ya es hora de que una mujer progresista, una latina agresiva, sea líder en la ciudad. Un momento para que nosotros asumamos el liderazgo y concebir lo que estamos incentivando. Regreso al hecho de que no creo que debemos estar millones de dólares en subvenciones y resquicios a compañías multimillonarias. Defendamos los intereses de las pequeñas empresas, las de inmigrantes. Ahí es donde debe estar la inversión. Es lo que debemos estar apoyando. Sí crean empleos y prestan. Bueno, los matices lo son todo. No se puede dar así en términos generales que hay una solución panorámica. Es una crisis con más sutilezas. Cualquier partícipe que quita unidades de viviendas del mercado, hay que perseguirlos agresivamente. Sí creo, entonces, que encontrar la manera correcta de hacerlo sin irle detrás a las pequeñas empresas o los pequeños propietarios y que sí tienen derecho a alquilar un cuarto para ganar dinero, no deben ser afectados. Es una preocupación. Lo correcto es irle detrás a la gente que explota el sistema y quita viviendas del mercado para los neoyorquinos. Muchos no pagan impuestos. Es otro tema y otra preocupación que hay que tomar en cuenta. ¿Está a favor de presentar los datos, publicar los datos? Sí, obviamente yo sé que eso lo están hablando en los tribunales, pero pienso que el alcalde ha indicado que él está tratando de incluir a los dueños de pequeñas viviendas y no tenemos que tener una más liberito. En el foro que asistimos anteriormente, escuchamos de una mujer que estuvo trabajando dos empleos, luchando. La gente que tiene dos empleos para pagar la renta, mantener su techo con un solo empleo en Nueva York, es absurdo. Tenemos el tema de ubicación de refugios, es una preocupación local, pero es una responsabilidad compartida. Por suerte, lo humano, tenemos una ley que protege el derecho al amparo, al techo, a tener techo, y proteger a los intereses de los inquilinos cuando hayan, por ejemplo, propietarios agresivos. Como sociedad, tenemos que hablar de cómo vamos a ayudar a esta familia que son vecinos nuestros y aceptar que es local. Apoyé al mantener a la gente en sus hogares. El gobierno me quiso rechazar esa política. Busqué abogados. El 37%, hay menos, hay una reducción del 37% en expulsiones de gente de sus viviendas. Hay que fortalecer las rentas estabilizadas a nivel estatal. Son protecciones que hay que implementar. He apoyado a los refugios en mi distrito. He apoyado vivienda asistida en mi barrio. Por eso, a la gente se opuso por las razones citadas. El East del Harlem, el sur del Rock Sea, tienen una gran cantidad de facilidades y servicios provistos, y hay comunidades que no tienen nada de eso. Todos tenemos la responsabilidad. El Upper East Side no puede ser inmune. El Lower East Side, hay barrios que no tienen servicios, no quedan exentos. Estoy orgullosa de mi récord, de ser un vocero y defensora, y de haber tenido éxito en lograr que NYCHA sea una prioridad de la ciudad y del Estado. Como resultado de esta defensa, hemos visto que hay miles de millones de dólares que se invierten en NYCHA. Y lo que usted alega de esos 250 millones de dólares vino de la ciudad y de nuestra defensa en la ciudad para que NYCHA fuese una prioridad en esta ciudad. Yo he invertido más de 55 millones de dólares en NYCHA en los cuatro años donde yo fui presidente del Consejo. Y logramos que NYCHA le diera prioridades a las calderas y tuve la primera audiencia sobre el estado de la ciudad. Hemos tenido y celebrado audiencias sobre el tema del plomo. Entonces hay mayor responsabilidad y transparencia cuando se trata de NYCHA. Lo he convertido en un tema prioritario de mi plataforma y NYCHA es una prioridad en mi campaña. ¿Estuvo consciente de que hubo cantidades elevadas de plomo en la sangre de los niños y vientas públicas? Usted no tuvo más de 400 votos en la última sesión. Y yo no creo, yo no creo que se ha celebrado ninguna audiencia estatal respecto a NYCHA. Y por lo tanto, la cuestión es que nosotros tenemos... Pregunta y respuesta. Tienen en los medios sociales, le dan seguimiento. Le toca hacerle una pregunta. Hace dos semanas en este escenario, en primer debate, le pregunté al concejal Williams dos preguntas en particular. Una a la cual no respondió. El tema, separarse uno mismo, distanciarse de los hombres que están en su campaña, que tiene una historia de acosar a las mujeres, de abusar a las mujeres. Tenía un tesorero que escribía poemas salaces a una persona menor de edad. Tenía un socio que le dijo a una mujer que debería matarse. Tiene un concejal, King, a quien se ha acusado de acoso de la mujer. Usted se rodea de hombres, aparentemente, en su campaña, y no ha dicho nada para distanciarse o apartarse de estos hombres. Como mujer que es sobreviviente de abuso sexual, que cree firmemente que la ciudad y nuestros líderes necesitamos defenderla sobre todos, me atribula que usted no ha adoptado una postura de distanciarse de estos hombres y condenar las acciones de gente afiliada a su campaña. Le pregunto si o no usted denunciará el apoyo de ellos y denunciará la conducta de ellos en público. Pienso que es muy desafortunado que usted trata de caracterizarme como una persona que se opone a las mujeres, especialmente a las latinas. Es muy fácil ser caracterizado como un hombre negro enojado. No deberíamos hacer eso. Sí quiero decir que usted ha planteado muchos temas. Cada vez que alguien se ha planteado ante mí y yo he tenido control ejecutivo, yo lo he solucionado. Entonces, si es alguien de mi personal, ya no son parte de la campaña. Usted mencionó a Kevin Parker, que era el presidente. Él ya no es el presidente de la campaña. Está en su sitio web. Disculpe mi momento, pero usted sabe que yo trabajo muy bien con todos estos temas. Y por eso tengo el apoyo un 100% de planificación de la familia. Basado en su cuestionario, en sus acciones. Y también yo conozco mujeres que son sobrevivientes de uso sexual que me apoyan. Los derechos humanos son sobrevivientes de uso sexual que me apoyan.